En mi barrio, soy solitario, no soy grande de sicarios En mi barrio, son los legendarios, talento rutinario Al subir la loma veo toda la ciudad, camino paso tras paso los lugares, calles y más La gente eufórica caminando en calles, gritando pases, esta es la bandera que llevamos por delante En todas calles, barrios, cuadras, bandas, elevando las ganas de mejorar Rodeado siempre de la mejor energía que caracteriza a la vecindad Que por medio de escrituras, a pinturas, a sonosas armas contra la adversidad Y aquella la arquitectura y colores que nos hacen refrescar la historia de mi barrio En mi barrio, triste y solitario, no soy grande de sicarios Pero somos barrios En mi barrio, son los legendarios, talento rutinario Por los callejones coloridos de mi barrio me gusta divagar En la esquina la vecina otra vez con lengua viperina se pone a divulgar Dicen que soy un nero vulgar, soy un joven educado, respondo con mi pulgar El barrio es mecenario, talento rutinario, repartir la buena vibra es necesario Varios representamos el barrio, legendarios warriors dominando el micro Una nueva historia en mi barrio no es como lo tildan Talento verdadero, artistas bailan, mezclan rap Cuando rápidamente suena la pista freestyle, freestyle Para toda la gente que se conecte en este ambiente Parla en el estereo, micrófono en mis manos, sonidos ancestrales Componiéndole a diario mis sonidos ocultos En la soledad impuesta por los socios que se fueron muertos En canaparentas presentan Que son mis vivencias para ti o para mi La soledad maldita para el gueto, si, si Y en la historia de mi pueblo te la voy a contar Paramos ríos, frailejones podrás encontrar montañas y muchos colores Es mi tierra ancestral, es la historia de mi pueblo Es la historia de Bacata En mi barrio, triste y solitario, no es tildan de sicarios Pero somos guardios En mi barrio, son los legendarios, talentos rutinarios Pero en las calles Mario, Mario, Mario El El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.